En cada cine hay un recuerdo Su madre va a regresar Y cuando eso suceda va a encontrar que sus hijos son lo que ella siempre deseó Me entero Así que la rubia tenía esperanza con nosotros Por favor, Brando Pero tú vas a aprender a respetarme Y te vas a tener que ajustar a mis normas Porque yo no soy tu perro guardián Ni falta que me haces Yo sé lo que hago ¿Sí? ¿Y tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto? ¿Tú crees que una vida de vacancia y de vicio Es lo mejor No, no, no La vida no se conquista de esa manera, putacho En la vida hay que luchar, prepararse ¿Terminó el sermón? Vas a presentar el examen de nuevo Hablé con el director ¿Usted está loco? Vas a presentar el examen de nuevo Porque tú estudiaste Y vas a pasar Porque si no vas preso Porque yo mismo me voy a encargar de acusarte Te voy a responsabilizar del robo del examen Así que tú decides Te voy a dejar de acusarte 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 Te voy a dejar de acusarte